¡Feliz García! Primero felicidades, campeón del mundo con los Texas Rangers. ¿Te podrías imaginar este momento? No, creo que no. Ha sido una temporada muy larga, muy difícil, pero pudimos poner ese trabajo en equipo y llevarnos el campeonato, que era el objetivo. En el 2020, hace pocos años, cuando te conocí, cero hits, seis albats. Hoy rompiste la liga, Doliz. Cuéntanos. Así es, creo que sí. Gracias a Dios, mucho trabajo. No me había imaginado que iba a tener tanto éxito. Nada, seguir trabajando, seguir creyendo y gracias a Dios estamos aquí haciendo lo mejor. ¿Y físicamente ya te sientes bien? No, creo que va a tomar tiempo volver a estar al 100%, pero lo bueno es que ya logramos el objetivo y vamos a tener tiempo de recuperarnos. ¿Qué tan especial es ganar este campeonato con este equipo de los Texas Rangers? Bueno, creo que, ¿sabes? Este equipo me dio la oportunidad de poder jugar todos los días en el mejor béisbol y ya de aquí para allá no hay más nada. Esto es lo último. Ser campeón de serie mundial creo que es lo más grande. Oye, Doliz, ¿cuántos sets haces del gimnasio? ¿De cuatro? ¿De cinco? ¿De cuántos? ¿Por qué? Depende del deseo que tenga, bastante, sí. Ah, bueno, felicidades. Gracias, gracias a ti. Gracias, gracias.